Ex guardia real, ex shichibukai, ex capitán de los piratas del sol, ex subordinado de Big Mom, Timonel de los Mugiwara, perteneciente a la raza Yojin, maestro del Yojin Karate, domina haki de armadura y haki de observación con 46 años actualmente y una recompensa de 1100 millones de berries, el caballero del mar, Jinbe. Jinbe creció como un huérfano en el distrito Yojin, junto a Arlong, La Sierra y Fisher Tiger. Se volvió arrechísimo con el dominio del Yojin Karate y se unió al ejército del rey Neptuno, pero al poco tiempo lo abandonó cuando su amigo Fisher Tiger atacó a Marin Joa y liberó a todos los esclavos, incluyendo a la princesa Boa Hancock. Por cierto, ¿cómo es que Tiger liberó a todos los esclavos? ¿No había ni un solo almirante en ese momento o caballeros sagrados que lo detuvieran? Necesitamos más información sobre ese ataque.